Centro a la olla, viva la pelota, media vuelta González Pires, le quedó atrás, no pudo, quedó rebote Esperemos si Barco le pega a Golazo ¡Gol! 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 ¡River! ¡Barco! ¡Barco! ¡Jampan! Burbujeante remate de Barco Que no lo gritó, que pidió disculpas Que abrió los brazos, lo juntó arriba de la cabeza Como diciéndole al Diablo ¡Perdóneme señor! El gol lo tenía que hacer Gana el River en 17 minutos Un golazo Una perla de un ex Diablo Que sacó un remate de infierno Porque el River líder, el puntero Que en lo más alto de la punta River le gana independiente Y no hay Diablo Que detenga A este equipo de De Michelis Bien Rondón por el segundo Rondón, 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 remate ¡Gol! Borja ¡Gol! ¡Gol! ¡Fue el Colibrí ¡Y gol! ¡Derribar el colibrí! ¡Morja! Entre los morenos estaba la cosa Le corría el rondón para recibir ¡Morja prefirió aguantar, cerrar los ojos y patear seco! Contra un palo de un arquero vencido ¡Reyes mendigo! En el estadio monumental Gol de Borja en los azares De la punta el colibrí Marca el segundo Le gana el River independiente Al diablo del ruso River le empuja al infierno